En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina y Madre del Rosario, de Chiquinquirá, bella flor de nuestra tierra, renovada en destellos de luz y de hermosura, luces radiante en tu imagen soberana, los colores del patrio pabellón. Eres tú nuestra gloria y el orgullo de nuestra raza, Madre de Dios y Madre nuestra. En rústico lienzo tu rostro se ilumina y renuevas tu imagen en celestial fulgor, dando a tus hijos la graciosa prenda de la luz inmortal de tu Hijo Salvador. Ciñe en tus sienes la real diadema de que corona tu hermosura y tu maternal bondad, símbolo fiel de nuestro entrañable afecto y de tus hijos el filial amor. A ti te cantan celestiales voces que te aclaman por reina de la paz y el pueblo entero jubiloso te presenta el don de su fervor. En los tiempos difíciles, tiempos de dolor y angustia, tú que eres Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, extiendes tu cetro soberano y cubres gloriosa con tu egregio manto a todos los que sufren en la tribulación. Hermosa, flores mezcladas con tierra colombiana, dieron a tu precioso lienzo, celestial color. Brote en la tierra perfumadas flores que rindan culto a tu sagrada imagen. Madre llena de gracia y de virtud, tu divina presencia renovada. Reina Madre, bendiga nuestra amada tierra y renueva a tus hijos, la luz de la verdad. Olve a nosotros tus ojos misericordiosos, inagotable fuente de gracia y de ternura. Recibe complacida, Madre y Señora, la humilde romería de nuestro inquieto corazón, que llega peregrino a tu santuario, casa del consuelo y la alegría donde tú, Madre clemente y pía, escuchas nuestros clamores. Amén. Un pueblo que glorifica el nacimiento de Jesús. Signo celebrativo, el jilguero. El jilguero es conocido por alimentarse de semillas, de cardos y espinas, que en la imaginería cristiana casi siempre hace referencia a la corona de espinas de Jesús. Por este motivo, el niño Jesús es representado a veces en el arte, sosteniendo a un jilguero, presagiando su pasión y su muerte en la cruz. Según la tradición, este pequeño pájaro intentó con su pico arrancar los clavos y las espinas de la corona, por lo que su rostro quedó manchado de sangre. En el lienzo renovat, aunque casi invisible, esta pequeña ave se encuentra posada en la mano del niño Jesús, recordando esta relación prodigiosa. Gozos. Pues eres madre de pecadores, el consuelo y la alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Reina y madre de Colombia, de oro patria coronada, es tu imagen renovada de tu pueblo regocijo. Renueva madre a tus hijos y escucha nuestros clamores por la paz y alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Si en tu imagen de Chiquinquirá encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa, si en todo tiempo graciosa nos dispensas tus favores con franca soberanía. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Peregrino de esperanza, todo el pueblo colombiano, a tu santuario mariano, en fraterna procesión. Implora con devoción de tu bondad los favores, en humilde romería. Oh Madre celestial, clemente y pía, escucha nuestros clamores. Fénix de amor, renovada para remediar el hambre. Ostentas este nombre en tu imagen sagrada. Con tal timbre coronada, sumentan más los ardores de nuestro amor cada día. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Escoltan tu dulce imagen, dos celestiales edecanes, inmaculades guardianes, San Andrés y San Antonio. De domingo testimonio, sus frailes predicadores, te custodian noche y día. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Como aquella nubecilla que elías vio sobre el carmelo. Así por nuestros consuelos, obras esta maravilla. De una oscura imagencilla, salieron magnos primores, que son asombro del día. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Qué copiosa y qué incensante es la lluvia soberana, de milagros, con que ufana nos beneficia esa amante. No se da ningún instante sin que derrames favores con general bizarría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Todo el que imploró confiado, con sincera devoción, de tu amparo protección, salió siempre consolado. Infinitos han mudado en delicia sus dolores, porque buscaron tu guía. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. No hay enfermedad penosa, no hay trabajo ni desgracia, que tú con tanta eficacia no remedies generosa. Si es que con fe fervorosa, el que busca tus amores, de los vicios se desvía. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Lo confiesa así, gozoso, todo el pueblo colombiano, porque jamás clamo en vano bajo tu auxilio amoroso. Pues de modo portentoso, en sus congojas mayores, tú le diste la alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Casa común del consuelo, tu hermoso templo sagrado, pues en él has franqueado todo maternal desvelo. Por eso, con tanto anhelo, sin recelos ni temores, te clamamos noche y día. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Pueblo de Chichinquirá, tierra mil veces dichosa, oh riqueza tan preciosa, Dios en su campo nos da. Oh que celestial maná, de tan distintos sabores, vierte en su imagen María. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Oración. Padre celestial, que en tu amorosa solicitud has querido favorecer a nuestra patria Colombia, dándonos en Chichinquirá un signo en tu presencia, por la intercesión maternal de nuestra reina y patrona, cuyo patrocino hoy celebramos. Concedenos crecer en la fe y lograr nuestro desarrollo por caminos de amor, de justicia y de paz. Amén. Pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.